Nos encontramos en la comisaría número 12 con el jefe de la unidad, Miguel Ángel Relmo. Comisario, cuéntenos intervenciones de este último fin de semana. En principio, un accidente, un impacto fuerte sobre Avenida San Martín y Diagonal Belgrano, una colisión entre dos vehículos. Cuéntenos cómo se trabajó en el lugar. Así es, buen día, Romina, buen día a la audiencia. Justamente el día sábado, en hora de la mañana, alrededor de las 7, tomamos conocimiento de este accidente de tránsito ocurrido en Avenida San Martín y Avenida Belgrano, donde se ubican los semáforos de esta ciudad. En circunstancias que se tratan de establecer, se contrató justamente la colisión entre un vehículo Ford Falcon, como así también una Kombi, una Mercedes Sprinter. Y bueno, en este sentido, comentar que conforme los primeros trascendidos, uno de los vehículos habría pasado con el semáforo en rojo. Pero bueno, todo esto es materia de investigación. Comentar que no hubieron personas lesionadas, por suerte. Ya al momento de llegar el personal policial, el personal justamente del hospital local había trasladado en la ambulancia al conductor del vehículo Ford Falcon, quien, bueno, posteriormente justamente nos acercaron el certificado, bueno, del examen que se le hizo en primera instancia. Por lo cual, en este sentido, se están labrando las actuaciones justamente por la contravención correspondiente, dado que fue, digamos, se pudo certificar que el conductor del vehículo Ford Falcon estaba en evidente estado de debilidad, por lo cual se tramita justamente la causa contravencional. ¿Esta persona fue demorada? No, no, en principio no fue demorada, pero sí ya está en curso justamente en esta causa contravencional, por lo cual se procedió al secuestro justamente del vehículo involucrado, cierto, en este accidente. Comisario, detenidos este último fin de semana por algunas situaciones en la vía pública, cuéntenos. Así es, justamente en la madrugada del día domingo, alrededor de las dos aproximadamente, en los controles que se realizan en coordinación y en conjunto con la Dirección de Tránsito Municipal, en el control que se realizó, en este caso, en la calle San Martín y Pellegrini, digamos, al momento de realizar la alcoholemia de un conductor de un vehículo, se estableció que el mismo justamente dio positivo sobre un conductor masculino de 60 años de edad, bueno, quien al momento del control se alteró, por lo cual intentó, digamos, comenzó a insultar al personal de tránsito municipal, como así también al personal policial, por lo cual en este sentido se procedió a la demora en primera instancia, quedando detenido, cierto, en esta unidad, se dio conocimiento a la jueza de paz, bueno, que finalmente, y de acuerdo al ver que se trataba de una persona ya de, bueno, un hombre de mayor de 60 años de edad, se dispuso que quedara, digamos, bajo la responsabilidad de un familiar para que sea conducido hasta su domicilio, así que en esta instancia también se elaboran las actuaciones contravencionales. Y bueno, también ya ahora, ya en la mañana, alrededor de las 6 aproximadamente, se produjo la detención de un joven en este caso, en el sector, digamos, donde se ubican los locales bailables, en calle Dorrego, dado que se encontraba ocasionando disturbios, por lo cual, bueno, también fue demorado y conducido hasta esta comisaría. Bien, así que importante los controles durante el fin de semana, con respecto a lo que realiza también el área de tránsito, y ustedes van asistiendo, ¿no?, permanentemente. Así es, justamente, se están coordinando con otras instituciones, justamente los distintos controles que se pueden realizar, que tienen que ver con una cuestión y con una función preventiva, ¿cierto?, para evitar accidentes de tránsito, como lamentablemente ocurrió el día sábado. También se realizan controles con la policía del Chubut, esto ya a fines de la semana pasada, también se realizó un trabajo en conjunto con la división de drogas de Esquel, como así con la policía de Lago Pueblo, el cual arrojó resultados positivos con algunos procedimientos y secuestros de distintos elementos, como puede ser estupefaciente y armamento, ¿cierto? Así que, bueno, los cuales, bueno, si Dios quiere, vamos a tratar de seguirlos realizando, como para, de alguna forma, que sean, como mencionaba, preventivos para evitar, sobre todo, accidentes de tránsito que eviten personas lesionadas, ¿cierto?, en los accidentes.